Hola chicos, hola chicos, hola desea, estamos aquí en Bus Simulator 2016 Venga, acaba de salir hace nada, un momentito, así que venga, vamos a seleccionar el nombre Que va a ser, pues pomadas SA, permitir quiebras, sí, de acuerdo Pues venga, vamos a ver que tal está, lo he probado solo para lo que es conectar el volante Y demás, que lo voy a usar con volante, aunque bueno, hay que usar teclas también Sobre todo para moverse cuando estemos fuera del autobús, pero bueno, no creo que haya mayor problema Gráficamente, bueno, no es otra cosa, tutorial, sí, vamos a hacer el tutorial Y así me entero un poquito de que va la historia Bueno, tenemos la bienvenida a SunSprings, ta 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 Todavía necesito un sistema de transporte que sea útil y eficaz Y resulta que acabas de comprar una pequeña empresa de autobuses, felicidades Esto me parece un poquito al Constructo Simulator, más o menos En este tutorial te mostraremos como funciona el juego y como llevar a cabo las tareas habituales Que forman parte del trabajo de un conductor de autobús Ben, un conductor experimentado, te irá dando consejos que te serán muy útiles para llevar el autobús Y hacer la empresa prospere Los habitantes de SunSprings están expectantes ¿Conseguirás llevar a tu empresa de autobuses a lo más alto? Pues no sé Soy de SEA, no sé, no sé qué decirte A ver Os recuerdo que el juego acaba de salir, puede tener bugs y demás Hey, mi nombre es Ben, hablamos en el teléfono Nice to finally meet you You're pretty punctual, I like that Vale, perfecto Pues venga, vamos a seguir a... I'm glad you decided to buy the company I'm pretty much ready to retire, you know Spend more time with my old lady Te quedas ahí Venga, vienes Vale, venga, vamos Ah, hostia, puedes correr y todo, no lo sabía Bueno, pues aquí tenemos nuestro autobús A ver qué tal... Qué tal nos va Vamos a esperar a Ben Ah, aquí estamos Qué belleza Hombre, bonito Vale, pues abrimos las puertas Si me dejas abrir las puertas, por favor Vale, vamos para adentro Sentamos Eh, gira la llave Vale, ¿qué es esta? Tres veces A ver Una Dos Tres Enciendo los faros Vale, enciende las luces interiores Que son Estas Estas Y estas Perfecto Cierra todas las puertas mediante los botones No, lo voy a cerrar desde aquí Vale, puertas cerradas Desactiva el freno de mano ¿Qué? ¿Dónde está el freno de mano? Es este de aquí, ¿no? Sí Y utiliza la rueda del ratón para... Vista de tercera vista Nah, vamos a usar la de primera vista Ya que tengo el volante, pues mejor Vale, conduce con W... W... ASD Yo tengo el... El volante Así que... Hostia, los intermitentes Están en el teclado, tío Vale, pues venga, vamos a... Hostia, cuidado que viene un coche ahí Que viene un coche ahí Perdón, perdón, perdón Vale, pues vamos a seguir en el GPS Según nos marca aquí Y bueno, de momento A ver, paso peatones ¿Hay que parar o no? No, ¿no? Bueno, hostia, que hijoputa, tío Vale, ya me están pitando Joder, ¿no estás viendo qué...? Tío, qué pesado Ya, muy despacito No quiero subirme la acera ¡Hostia! Accidente de coche ¿Por qué? ¿Qué dices, hombre? Si no le di a nada No me jodas Ya empezamos ya con las cosas Vale, pues venga Vamos a... Vamos a continuar El límite de velocidad Eh... Ni idea Aquí tengo que torcer, ¿no? Cuidado con este Que pase el peatón Ahí me he subido un poquito Al bordillo de la acera Joder, es que tampoco Es tan ancho el autobús, ¿eh? Bueno, chicos Ya me diréis Que os va apareciendo Yo, la verdad No veo otra cosa De otro mundo Yo, sinceramente Hombre, no me esperaba menos La verdad Digo, no me esperaba más Eh... Es un juego Publicado por Astragón Ya sabéis que Astragón Tiene unos juegos Unos simuladores de mierda Con todo respeto Pero bueno De momento, hombre A ver Gráficamente Vamos a decir Que está decente No es la gran cosa Está un poquito mejor Que Constructo Simulator Quizás O del mismo estilo Eh, aquí tengo una parada ¿O qué es? ¿Lo tengo que parar aquí o no? Parece que no, ¿no? Vale, vale, vale Pues ya lo pillo Ya lo pillo Pensé que tenía que parar ahí Es una parada de autobús, ¿no? Vale, vamos a cambiarnos De carril Que no nos vienen vehículos Y no sé A ver, a ver Qué tal está este Me instalé el OMSI también Que lo tenía Tenía ahí Tengo que configurar el volante Que parece que es un poquito difícil Ya me pasaron el archivo Para poder configurar el... Oye, ¿y esta cosa qué es? Hay un círculo azul ¿Y este? ¿Por qué no pasa? Hombre, cuando quieras, eh Cuando veas qué tal Eh, nos vamos ¿Qué dices? ¡Hostia, la señal! ¿Qué dices? Si el otro... El otro la pasaron rojo Entonces también, ¿no? Bueno, ya empezamos con multas, tío Ya empezamos con mil historias Esto no puede ser Menudo inicio Y eso que es el tutorial Ya no quiero saber después Bueno, después, hombre A medida que vayamos jugando Seguramente, pues iremos mejorando, ¿no? Luego veis que es eso El volante lo coge bien Y eso me gusta Voy aquí a 40, ¿no? La velocidad creo que era... Me pareció ver 70 En alguna señal por ahí Qué locura, ¿no? 70 en una ciudad Se me hace mucho Vale, pero se conduce bastante bien Con el volante, eh Lo estuve cuando lo probé Hace un momento Lo hice con las teclas Y la verdad, bastante mal, eh Pero bastante mal Estamos en Alemania Hostia, no, 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 no Aquí si le das dos veces al freno Pones la marcha atrás Una pena que no funcione Lo de las marchas Tengo que... Tengo que ver a ver si funcionan O no Aunque, bueno Es automático, creo Me parece este, ¿no? Sí tiene dos pedales Así que no creo que... Bueno En Eurotrack Los camiones en realidad También son automáticos Hoy en día, ¿no? Pero... Tengo el C de Alpaso Voy a ver si Me puedo ir metiendo Que si no No salimos de aquí En toda la mañana Señora ¡Señora! Eh, no, 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 no Para Es que, tío Pisar el freno Es, eh... Marcha atrás también Entonces, claro Quieres frenar Y vas pa' atrás Voy a ver Después en la configuración Estuve viendo Pero no encontré nada Para... Para poderlo poner, eh... Bien las cosas O yo qué sé Aunque sea en automático Que muevas la palanca Pa' arriba, por ejemplo Y sea la marcha adelante Y si pones segunda Por ejemplo La marcha atrás, ¿no? Por ejemplo No sé Pero bueno Ya lo iremos viendo Ahora vamos a hacer Este primer vídeo El primer... Bueno, el tutorial En sí Eh, 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 eh No Pero no pongas la marcha atrás, tío Vale, ahí Parado Y se me va pa' atrás Joder Va, va a ser un poquito Esto complicado Esta, que no le coja El... El truquillo Lo guay es que es eso, ¿no? Que es automático La tercera Justo medio de la parada A ver cuál es esta La parada, ¿no? Vale, intermitente A la derecha Que le vamos a ponernos En posición Vale Freno de parada Que viene siendo alt No A ver Ahí Y alt Vale, freno de mano Eh, ya me quiero meter dentro, tío Sistema de arreglamiento La F Vale, que se va hacia un lado Abrir las puertas Vale, cierro las puertas Close the doors Deactivate kneeling Disengage the frequent stop break And use the left turn signal As you drive off Vale, pero no puedo cambiar de vista, tío Porque Es que así no veo una mierda Pa' Así me vienen coches, tío Let me give you a piece of advice Commuters love a driver Who's always on time ¿Cómo cambio la vista? ¿Cómo cambio la vista? ¿Cómo cambio la vista? Tío, no veo una mierda Activa el control de velocidad a la T Vale, pero no veo una mierda, tío ¿Cómo salgo de esta vista? Tabulador es el mapa No, así abro las puertas Tío, ¿cómo cambio la vista? No me jodas Tío, pues No sé, no sé No sé Ahora mismo no sé que Acción en el freno de mano Tío, ¿cómo cambio? Ah, vale, ya está Joder Vale, es con el shift Ahí está la puerta abierta Sí, perdón Joder, tío Ya tenían que salir los fails Pero bueno, así también vamos descubriendo teclas Vale, sabemos que el shift es para cambiar la vista Y ahora la siguiente parada Eh, 11 segundos Vale, pues estoy llegando tarde, tío Por culpa de la vista Pero vamos a meterle chicha Venga, un segundo Ya llegué tarde Un intermitente derecho Bueno, parece fácil Lo que pasa es que cuando no te sabes esas cosillas Vale, pues paramos aquí A la F Alt Y abrir puertas Ahora sí, vamos a poner esta vista Venga, señora Vale, pues ya están todos Vamos para adentro El freno de mano era Alt Y a la F Hey, you seem like a really nice person This business needs more people like you and me Vale Nice people And man, it can get to be very rewarding No, me estoy tratando de lo que me está diciendo, tío Está contando una historia Hostia Cuidado Cuidado Que voy Tío Pues callarte un momento, gracias Vale, pues venga, un minutito para llegar A la siguiente estación Y bueno, a ver No está tan mal Ahora que lo estoy jugando un poquito más a fondo No está tan mal Eh... Bueno, lo de las teclas y eso Tendré que verlo Es aquí, es aquí, es aquí Es aquí, intermitente Sí tengo que configurar bien las teclas, tío Porque yo cuando pasé para lo de la configuración Yo no vi que tuviera tanta historia Vale, hacemos así Y abrimos puertas Vale, pues ya le voy pillando un poquito la mecánica del juego Vamos a poner la vista esta para ver Hombre, no está mal el juego, no está mal Vale, pues cerramos puertas Bueno Tenemos problemas, eh Vale Pues hay que darle la C Y darle aquí Y ahora Que la puerta manualmente Y cierra la palanca de nuevo ¿Estás listo? Ahora, solo vuelve y vamos a seguir Recuerda No deberías ir con las puertas abiertas Es muy peligroso Vale Lo que tú digas, campeón Vale, pues esto nos dejan pasar Perfecto Venga, pues vámonos Pues chicos, pues ya me diréis Que... ¿Qué os está pareciendo el juego? A mí la verdad Es entretenido Con el volante Porque con el teclado Seguramente debe ser un infierno Entonces lo que me queda Es configurar el volante bien Acordaros que esto es el tutorial Que no es... Ya el juego en sí Y ya para la siguiente Ya os traigo todo configuradito Que bueno, que tampoco me importa Que tengo el teclado aquí al lado Y como veis Tampoco es ningún inconveniente Pero prefiero tener Todo configurado aquí en el volante Con los botones Los botones de la caja de cambios Y demás Vale, quietos Voy a darle alt Para el freno de mano Porque si no se me mueve Para adelante y para atrás Y esto no puede ser Vamos Vamos para la siguiente Venga Creo que no tiene Claxon tampoco, ¿no? Cuidado con este Tengo que seguir de frente, ¿no? Lo siento señora No lo voy a dejar pasar Voy a un poquito de prisa Aunque bueno, voy a tiempo, ¿eh? La parada ya está aquí Vamos a poner el intermitente Bueno, por lo menos No son como en España, tío Que la gente llega al paso de peatones Y se te mete Da igual que vengan coches o no Venga, pues Vamos para aquí Freno de mano Y abrimos la puerta Posición de parada incorrecta ¿Qué me das con Tyner? Bueno, tío Por unos centímetros Centímetros Eh... Good morning You need a ticket One moment, please Look A passenger needs to purchase a ticket You will have to operate the ticket printer and the cash register One ticket, please Left control Eh... Left control Es este, ¿no? First, choose the ticket the passenger wants to purchase Un viaje normal Un viaje Un viaje Eh... Un viaje Uno normal Un viaje Pues imprimir, tío ¿Esto qué es? Viaje tarifa Estándar Imprimido Me da 5 euros Me da 5 euros Le tengo que dar Eh... ¿Cuántos? Dos cincuenta, ¿no? Dos cincuenta Vale Pues venga Y ahora como salgo de aquí Vale, ahí está Vale, pues intermitente para el otro lado F Cerramos puertas E intermitente No se le daría mal el cambio, ¿eh? Me da... Me da que sí Bueno, pues no, no está mal, ¿eh? No está nada mal el jueguecillo Aunque gráficamente no... No está tan guay Al menos... Bueno, la jugabilidad por lo menos la tiene bastante buena No... Hostia, el semáforo amarillo Lo paso Por el forro Eh, eh, eh No sé... No sé por qué me ha dicho ahora, ¿eh? Vamos a parar aquí Vale, pues esto Esto A ver, nadie me va a pedir billetillos ni nada, ¿no? Otro pasajero quiere billete, vale Un pensionista o un viaje Vale Eh, ¿por qué no me deja un viaje? ¿Por qué no me deja estar aquí abajo? Ah, porque era el left control, tío Vale, vale, vale Vale, pues un viaje Eh... Tarifa estándar Tarifas semanales Un día Pensionista Primer ¿Y cuánto supone que es? 1,40, ¿no? Ahí, mierda 1,40 Pues le tengo que dar Eh... 60 por un lado 60 serían 2 Y 3 Vale, pues listo que listo Cerramos puertas ¿Y cuál era el freno de mano? ¿Usted cuál era el freno de mano, tío? La F, ¿no? No, eh... El alto Tío, todavía no me sé las teclas, macho Ya voy tarde Perdón No, ya, 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 ya No hace falta que me lo digas Joder, venga Es que voy a llegar tarde Por culpa del viejo, tío Vámonos Llego tarde, tío Me cago en la cona Hijo de puta Bueno, el termitente ya lo puedo sacar, ¿no? Vale, perdona, chicos No sé qué pasó Que se me cortó en la grabación Eh... Ya no sé lo que estaba haciendo Va, me lo paso en rojo, tío Toma por culo Oh, eh... No, no, no No, no No hagas eso Los luzes rojos significa que tienes que parar Hostia, 80 euros Tío Dios Ya es la última parada, tío También la voy a joder justo en el último momento Lo que pasa es que se me paró Se me paró la grabación No sé muy bien por qué Tío, voy un minuto tarde, macho Bueno, pues ahora que empe... Espero que el tutorial no te lo cuenten como... Como tal Aún así, este no va a ser el primer episodio Esta va a ser la primera impresión Del juego De lo que viene siendo el tutorial Vale, pues vamos a parar aquí Eh, cuidado con este A ver si me deja un poquito más pa'lante Venga, que ya voy tarde, tío No me judas Vale, pues venga, paramos aquí Vale, pues ya está tutorial completo, como parece, ¿no? Posición de parada perfecta Claro, soy el pomadas, tío Vale, ¿y ahora? Cierro las puertas ¿Y ahora qué? Ahora tengo que regresar Vale Vamos a ver de dónde doy la vuelta, tío Ah, tengo que seguir de frente, vale Joder Pensé que... Eso espero que no me cuente, tío Porque son ochenta pavos, ¿eh? ¿Y ya puedo pasar o no? No, está en rojo Ahora voy a poner así un momento Sobre todo para ver el semáforo Que quedé un poquito muy pa'lante Y mira, ahí se me va pa'lante solo, ¿eh? Vale, venga, vámonos Venga, vámonos Vamos a quitar la interminente Poder ser, por favor, gracias Y ahora pues a la terminal Lo guay es que ya no tengo que hacer paradas ni mariconadas Espero que no me hayan descontado mucha pasta, tío No puedo ver la caja aquí, ¿no? No Ahora que no hay pasajeros Puedo fumar bien, tío Vamos a poner el intermitente ya Este da el paso, cuidado Hostia, las señoras son genéricas Como en todos los juegos de Astragón Aunque bueno, el farming No es que tenga tampoco una gran variedad de personas Y el Eurotrack tampoco, pero bueno Vale, pues aquí estamos en la base Teóricamente, ¿no? Que es donde arrancamos ¿Dónde quieres que parque? Ah, allí, vale Lo siento, señor No le voy a ceder el paso Que usted va corriendo mucho ¿Qué pasó? Vale, pues la P Gira la llave a la izquierda Apaga los faros Vale Vamos a parar esto ¿Qué? ¿Ya está? Vale Vale, pues listo que listo, chicos Aquí Ya hemos hecho el tutorial Esto sigue el tutorial, ¿no? ¿Qué empezó? ¿Qué empezó? Right now the city is in dire need of more public transportation So many people So few buses The mayor is giving incentives to new companies that are willing to work with City Hall Just follow the requirements that you see in this list And they will provide you with a new bus for the company Isn't that great? Vale, ok Pues vamos a ver Si hacemos todo esto Conduce un autobús por una ruta existente Dar una vuelta de mano de pintura al autobús Tutorial de pintura Amplía la ruta existente añadiendo más paradas Y luego recógela con el autobús Y personaliza todo autobús con adhesivos Tutorial de adhesivos Recompensa un nuevo autobús Vale, perfecto Pues lo vamos a dejar aquí Vamos a dejarlo aquí en el tutorial Y a ver si para En un siguiente episodio Pues ya Ya seguiríamos Bueno, chicos Espero que os haya gustado Decid en los comentarios Que os ha parecido Lo poco que hemos visto A mí la verdad me gusta Ya veremos a ver cómo va la serie Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Venga Chao, chao Chao